Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Valdursky 3, estamos después del ataque goblin, bueno, del ataque goblin, el ataque que le he hecho yo a los goblins, porque he ido para allá y les he reventado. Estamos con el Halshin, con el druida, que está convertido en oso, y tenemos por aquí a nuestra amiga... la clérigo, que quiere hablar con nosotros. ¿Qué pasa, corazón sombría? Sí. Ha pasado... es verdad que ha pasado algo, ¿eh? No sé si habéis visto la última cinemática del vídeo anterior, pero no nos pasaba nada, parecía que el gusano estaba dormido y de repente... ¡Bum! Hemos explotado, ¿sabes? Nos ha pasado todo lo del gusano. O sea, parece que tenemos que... como si se hubiese activado, ¿no? Tres días de golpe. Habla por ti, yo me encuentro bien, seguro que solo es cansación y nada más. Tú también, me siento como si hubiese recorrido todo Toril andando. ¿Qué puede ser que los tadpoles están haciendo? ¿O no? Solo tenemos que esperar y ver. ¡Vamos a tener un descanso! Vale. Vale, descansemos. Y la otra está al loro, ¿eh? La... La guerrera, en plan... Como te cuidas, te meto un zarpazo. La tía está loquísima. Está zumbada. Elegida. Basic Draw. Conozco tu voz. La oí al borde del nautiloide. Vete, no quiero nada más en mi cabeza. Conozco tu voz. ¿Será el personaje que hemos creado, gente? Porque como pone Basic Draw... Ven aquí, acércate. Míralo. Está aquí el pobre, no sé por qué. Qué mierda de cinemática, ¿no? Está muy bien hecha. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Bueno, esto no está hecho, evidentemente. Este personaje va a ser importante, ¿no? Ahora sí. Parece que se ha colocado bien. Sí, es el que hicimos. Me quiere follar. Igual es una representación, gente. Porque cuando me creé el personaje decía algo así. Dime con qué sueñas. Igual es una representación... De eso. De un sueño que está usando el gusano. En plan de lo que le gustaría a ella, ¿sabes? Porque lo... Vamos, sí. Sí, sí, sí. Viene a ser eso. Resistirte y obligar a relajarse. Yo creo que lo está usando el gusano, ¿eh? Está usando mis sueños porque el gusano lo sabe. Los sueños que yo tengo, evidentemente. Está dentro de mi cabeza. Una polla. ¡Come pingas! ¡Aléjate! Es el gusano seguro, gente. Es el gusano fijo. Estoy convencido, ¿eh? Es que no tiene sentido que sea otra cosa. Poderes ilícitos. Tu renavaje ilícito te ha otorgado un nuevo poder. Es él. ¡Es él! Putita. A ver, ¿qué me dicen? ¿Nos ha recuperado? Con el poder ese. Está diciendo lo que sentía es una especie de ardimaña de los azotamentes, efectivamente. Sí, sí. He sueñado también, y lo sabía por el pozo que era. El gusano te llevará a fuego y te convencerá de que es el gusano. Te arruinarás a ti, incluso cuando se muere. Te llamará a ti de nuevo. Tienes que siempre resistir. Vale. Ya sabemos lo que es. Era evidente que iba a ser esa puta mierda. Confío en que mi patrón me proteja. Tú tranquilita, ¿eh? Que de momento soy yo aquí él. ¿Y tu sueño? Cuéntame más. El pelo cada vez que se lo mueve. Mi vida es definida por lo que aún no tengo que tener. No llamo el mar del astro. No llamo la bendición de mi hermosa. Ella dijo solo una palabra mientras me sueñaba. Chiqui, vení a mí. Sé que era una desesperación. ¿Quién que la lluvia no se vea tan frágil? Vale. Tiene que mejorar mucho el tema de las cinemáticas. Venga, se reinicia cada vez que... A ver si lo hacen. Porque es un poco nervioso, ¿no? Vale. Este tío es la hostia. Te lo pasas bien contándole a todo el mundo las cochinadas que sueñas, dices. Serás gilipollas el tío. Astarion, hijo de esta bobo, ¿eh? Este también es la hostia. La verdad es que están muy bien hechos todos los personajes del juego. Nosotros nos sentimos muy bien. Y todavía hay un poco de mirada en los ojos de la gente. La distancia de la distancia de la hermosa. Lo que yo vi superó la vibración. La voz fue demasiado verdadera. La touch fue demasiado tantalizante. Yo puedo decir que te sentiste lo mismo. Era un experto, esta aparición. Primero la seducción, luego la hermosa, luego la hermosa, luego la hermosa. No estás listo. La verdad es que el juego se pone cada vez mejor, ¿eh? No. No. Me desperté con nuevos, no sé, poderes. Es lo mismo para ti, ¿verdad? La buena salud, la poder, los sueños. No necesito que me descanse en tus pensamientos para saber eso. Es todo en tu cara. Así lo he hecho. Me he creído de alguien que estoy muy atractiva. Hay una promesa de poder. Tengo exactamente el mismo sueño cuando aboré el ship de Mind Flayer. Rebofé los avances, por supuesto. Si lo sucede de nuevo, intenta resistir. No podemos tomar nada por garantía. Especialmente cuando se trata de lo que está pasando aquí. Vale, qué guapo, ¿no? Vámonos, gente, que tenemos que matar putos goblins. Vale, sacamos el familiar. Voy a poner esto aquí. ¡Oh, atracción! Nuevo poder, gente. Atracción sobre natura. Eres parte de un todo mayor. Te concentras en tu conexión para teleportarte a otra criatura infectada. Oh, vale, ¿y lo tenemos todos? Sí. No, cada uno tiene uno nuevo. Instinto de supervivencia. Te infundes en una criatura con fuerza psiónica. Si llegas a hacer los puntos de golpe, recuperas 3 de 4 hit points en vez de caer inconsciente. Mancha de tinta, creas una nube, tu oscuridad es mágica en la que intentas esconderte de inmediato. Hostia, qué guapo. Pero es que no sé si usar estos poderes. Ya me estoy rayando un montón, ¿eh? Porque se supone que cuando usamos los poderes, somos cada vez más parte del bicho. Agarre psiónico. Atrás de hacerte un objetivo o una criatura. Bueno. Esto es dios, ¿eh? De puta madre. ¿Me estás diciendo que por descansar el oso se ha quedado aquí? En el campamento. Tienes que estar de coña. Hostias, gente. Hostias. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. No creo que pase nada. Quiero decir, yo cumplo mi misión y ya está, ¿no? Vale. Ahora vamos a por el hijoputa este. Vamos a ir todos en sigilo. Buah, chaval. Vaya tela la que acabamos de liar, yo creo. Madre mía. En fin. Vamos. Vamos a matar a mierda, es este. Voy a intentar coger la altura. No voy a poder. Combate. Me han visto. Vale. Vale, a ver. Tengo personajes fuera de combate todavía. ¡Ole! ¡Ole! Su polla el rogue es Jesucristo. ¡Ale! Vale, a ver. ¿Qué me ha hecho? A mí no me toques, ¿eh? Lo importante es que no se entere esta tía. Nah, sigue ahí, ¿no? Bueno, pero sigue como en posición de combate. Creo que no se ha enterado. Voy a por esta tía. Que no quiero que se quede ahí arriba, jodiéndonos. ¡A comer pollas! Nah, quédate ahí. No creo que me pase nada, ¿no? Nah, me voy a quedar aquí. No quiero gastarle otro espacio, como juro. Veneno básico. Ha metido el arma en veneno. Vale, corazón sombrío. A ver. Mierda, no le he dado a ese. Pero bueno, está bien. Voy a ponerme más armadura. Y me acerco a ellos. No entiendo la perdición, tío. La perdición me sigue sin... Sigo sin entender que es gente. Si alguien me lo explica, le seré bastante agradecido. Pero no entiendo la perdición todo el rato. Tiene que ser algo que a mí se me escapa del juego. Del Dungeons & Dragons, me imagino. Es que ni siquiera me suena. Y mira que he jugado el Dungeons & Dragons. Lo que pasa es que he jugado en la primera edición. Aquí tengo un golpe buenísimo. Ahí, justo ahí da los tres. Chatea, tíos. ¡Buena! Estoy potente, eh. Gente. Tengo un equipo ya... Cuidadito, eh. Ah, sí. ¿Seguro? Toma, bobo. Pégate aquí. Pues ala, por pegarte. Vaya guantazo me ha metido, chaval. Bueno, y nos ha empujado a todos. ¡Qué cabrón! ¡Venga, eh! ¡Hijo puta! ¡Joder! Ojo, vaya mierda el diablillo, ¿no? Ceguera. Cuidado aquí, eh. Hay que salir de esta zona. Vale. Corazón sombrío. Y Revenant. Bueno, ok. Toma el Chidori, hijo de puta. De esa no te escapas ahora. Vámonos. Con el Chidori conectado ya, no se va a escapar. Hostia, me ha metido 16. ¿Con una saeta? ¿Con una saeta? ¡No! Bastarion, bebé. Me voy a ir para atrás con un salto. ¡No! ¿Qué haces? Joder, cómo me jode que corran cuando le doy al salto, loco. Porque corren hasta el sitio de mierda ese. V, cambia. ¡Bien! Vale, hay que ir a por este rápido. Que ha sacado un lobo. Joder, macho. El diablillo está fallando todo. No, 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 no. Joder, macho, no da ni un puto golpe. Vale, lo he resistido. Destructor de fe, tú. Y la llave. Objeto de historia. Uno de ocho. Buah, este mazo va a ser buenísimo para clérigo. Vale, con este personaje no vamos... A pegarnos con este, ¿vale? Porque es tontería. Lo que vamos es a saltar... Y a matar a este. Me cago en la puta que parió, loco. Un 96. No me toques la polla, hombre. No, 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 no te muevas. Que había la flechita, no la había visto. Menos mal que no me ha dado. Adiós, gente. Bastarion. Vamos a sprintar con una de las acciones adicionales. ¡Tres Resistance! ¡Tres Continue! Ja,specific rechita. ¡Tres Destacione! ¡Tres Resistance! ¡Tres science! ¡Te ¡Gracias! ¡La Lilla! ¡Ajada! Vaya hostia Menos mal Que el diabli ya ha pegado alguna vez Dale No se ha movido suficiente para darle Ahora sí No, vale, pues nada Vale, voy a ir a por esta Que es la que tiene el lobo Como hostia Shadowher, ¿dónde estás? No me puedo mover Vale Con darle un solo golpe Desaparecería el lobo Buah, que mierda Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, no cures No hagas nada Como hostia Cabrón No le toques al lobo Antes que a mí Astarion, ¿dónde estás? Vale, Astarion es el que tiene que matar a esta tía Yo creo que le voy a dar 85 Vale, desapareció el lobo Perfecto Acércate Vale 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 Wow Let's go Gente Uff Facilito Tenemos a la tía esa Que no tiene competencia No tiene competencia de armas Ah, martillos de guerra Es un martillo de guerra A ver, es buena Pero no es mejor que la mía Lo que tiene es el poder absoluto Y tiene un encantamiento de arma Más uno A dos manos Va a pegar uno Menos que el hacha Pero tiene Una acción llamada poder absoluto Que no sé ni lo que es A ver Estoy seguro de que esta no puede usarlo Joder, qué mierda, tío Molaría un montón Que lo pudiese usar La verdad ¿Y yo? Tampoco Bah, vaya mierda Al final me compré un hacha, loco Que no necesitaba Hace daño El weapon damage Y un golpe adicional Que fuerza De daño fuerza Vale Básicamente Hace daño El daño del arma Más luego Más cuatro ¿Vale? En vez de ser un más uno Es un uno diez más cuatro Con lo cual es una buena hostia Y Mete un golpe adicional De uno de seis De daño fuerza ¿Vale? El daño fuerza existe En Dungeons & Dragons Se representa siempre como daño rojo Si no recuerdo mal Y El tío hace una tirada de fuerza Si no la supera Le metes un Knockback ¿Vale? O sea, lo tiras para atrás Cinco unidades Sí, es justo el golpe que me metió él A ver, es mejor que el mío Que el hacha Tiene menos daño básico Pero tiene todo lo demás Entonces, bueno Todas las flechas Vamos a dárselas a este bobo Que es el único que las usa El hacha Esta la voy a poder usar con alguien, tío No No, tío, hombre Con este ni lo pruebo Este lo bueno es que puede usar La espada dentada Esta, eh Uno de ocho perforante Acometida Oh, es una lanza Espada dentada Oh, pues no lo sabía Pues entonces no me interesa Le pongo un hacha de segunda No renta, ¿no? Que no sé cómo son las reglas De Puede usarla, eh Lo que pasa es que no tiene competencia Con arma marcial Y al no tener competencia ¿Qué es lo que pasa? Le baja Un segundo Es que esta tía Puedo usarlo, tío Bueno, lo voy a ir probando Me quedo con la guía del vigilante, ¿no? Son muy parecidas Pero bueno Y ha soltado algo más Un anillo, creo He visto No La verdad es que objetos hay pocos, eh En este Vale, llevo peso Vamos a quitarnos cosas Los hechizos a esta tía Lo que pasa es que los hechizos Los meto aquí porque me da la gana Quiero decir Por saber que los tiene ella Pero los hechizos no pesan, eh Los hechizos no pesan una mierda El pícaro también va bastante pesado Hay que aprovechar esta tía Que tiene mucho sitio Y sobre todo hay que venderlo En cuanto podamos Voy a darle cosas Que el pobre pícaro Va hasta el culo de cosas Eso no sé si afecta El ir sobrecargado El ir sobrecargado Sé que afecta A lo de moverte Pero el peso que puedes llevar Siempre lo pasas por encima Entonces no sé si pasarlo Afecta rollo Rollo de A ver cómo explico De alguna cosa De a la hora de correr O lo que sea ¿Sabes? No lo sé No tengo ni idea Ya os digo Que lo que me Me está Comiendo ahora la cabeza Es como Como Se haya bugueado El druida Tío La vamos a liar No puedo descansar Ya Corto Bueno Chicos Al lío Ya me han visto ¿Quién? ¿Dónde estaba ese? ¿Quién me ha visto? ¿Uno de aquí? Me ha venido Desde aquí la flecha ¿No? Sammy Ojo Avisor Oh Mira Mira Chaval La de mierdas Que tengo Creo que esta No podía ponerse arco ¿No? Bueno Podrá Pero Ah sí Sí que puede ¿Quién queda? El goblin Pero no Pues nada hijo A tu puta casa Bueno A ver si le doy Qué incómodo Tener que disparar aquí Venga Madre mía Tío En serio Que alguien le mate Por favor Vale Ya está F5 Ok Ot sizzle Sombie TEN Sal Su Nos Y L All Hum T surrender C T y me siguen son gilipollas tío de verdad va, esta tía está jodidísima está sola, prácticamente ¿qué me vas a hacer? ¿qué? ¿qué me vas a hacer? ¡come pollas! hostia, tiene mucha vida este 35, es un jefe goblin estas siguen invisibles uff, qué buena mirad oh, qué buena oh, qué buena el Astarion es de Dios todas en invisible, gente se las ha comido mierda a tomar por culo bobo imagen múltiple ahora no le vamos a dar una mierda 1% no podemos hacer nada ahora hay que quitarle la imagen múltiple de mierda esta antes de hacer nada no joder, qué rabia me da tiene cambiados los los estos el goblin el diablillo que diga vale, perfecto hay que ir quitándoselos no queda otra ahí está uno menos saeta guía joder, vaya hostia voy a gastar lo tocho pues nada sal de aquí vale saeta guía joder no entra nada loco ponte a pele que vamos a ponerle el martillo a ver qué tal va vale, este es el que más daño debería hacerla vamos le meto el tajo nada, le vamos a meter este bien un par de estos alguno entrará ese crítico bien, bien buenas, Tarion puto amo crack, titán vale necesito el sitio este me vendría muy bien la verdad no me jodas muévete da igual que me pegue me la suda me quiero quitar de ahí aquí ahora sí ahora sí buena buena castañita viene a por mí pues toma pues toma está empeñado en venir a por mí bueno ok te ha costado la cantidad de hostias que te han dado no han sido pocas se viene que mierda me hizo gustar primero coja esta dale por la espalda a Tarion bebé voy a echarme un poquito para atrás voy a ponerme aquí mejor para que no me pegue eso es a Tarion reviéntala reviéntala que sepa quien manda a tu puta casa retrasada bueno alguien me ayuda o como va el tema vamos a ver más cositas paso nubroso chaval bueno esto va a ser la polla para el rogue yo creo aunque el rogue tiene muchas movidas para mudarse para la warrior también puede ser guapo pero bueno para esta va a ser la polla para esta al final voy a coger el mazo y se lo voy a dar a esta tía botas sencillas vale vamos a mover todas las cosas de peso porque ya estamos otra vez con las mismas una armadura de cota de guaya guarnecida bueno la tía esta de momento la hemos mandado a parla que es lo importante vamos allá yo sigo con la lanza el paso nubroso no lo necesito la verdad sigo teniendo la misericordia absoluta esta esta tía la maza si anite machacar acción uno de seis con tu dente vale esta el mazo gordo y yo creo que esto es mejor para esta porque poder teleportarse a un sitio gente lo que pasa es que necesita conjuración va a poder usar esta tía conjuración sin tener conjuro igual no puede si si que puede es una acción adicional esto es buenísimo para el warrior gente pero buenísimo un warrior con eso va a poder hacer golpes de oportunidad todos los que quiera no se van a poder escapar de ella es que para el rogue también estaría bien para ponerse la espalda pero es que el rogue tiene dos golpes para moverse adicionales gente se te ha roto el hacha esto es La maldición del vampiro ¿Te sientes identificado? ¿Es Tarion, putita? Bueno, a ver, gente Yo creo que ya lo hemos hecho casi todo, ¿no? A ver Encuentra la aldurida Hemos acabado con Minthra, la comandante Hemos matado a la sacerdotisa El oso grande que hemos salvado, en realidad, Halsing, el druida Si le ayudamos a derrotar al líder es Goblin Puede que nos ayude a cambio Vale Encuentra al druida Vamos al... Al campamento Ya hablamos con él Aquí está Ya, además, no transformado Pero esto de que venga al campamento Puede ser una movida, ¿eh? Halsing, bebé Bien, menos mal que no se ha bugueado A lo mejor es aposta, ¿eh? Que se quede aquí en el campamento Sí, sí A mí me parece bien Se puede hacer Cuando saca el juego, gente Seguramente lo hagamos de nuevo Pero de otra manera Ayudando a los Goblins A lo mejor poniéndonos de parte... Porque se puede, ¿eh? Puedes ponerte de parte de Minzara Y pa'lante Que es una locura eso, tío Pero es que se puede ¿Qué pasará ahora? Ok, mejor Pues así se desbuguea Perfecto, gente Y se pira Pues sí, creo que no estaba bugueado Sino que el bicho este se queda aquí Para que no lo maten Supongo Tío, el cofre de viajero este Igual lo debería de aprender a usar Porque mirad O sea, es que aquí hay que meter Coger Imagino que podré dejar cosas, ¿no? A ver Sí Ah, es interesante, ¿eh? Aunque creo que lo voy a vender Qué buena, chavala, ¿eh? Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa en la arboleda Sobre todo con Caga La hija de la gran puta esa Eh, hemos subido a nivel 4 El nivel máximo de la beta De Lerly Aces este Vamos a ver, chicos Yo creo que ya No hace falta que vayamos A ningún otro combate, ¿no? Podemos matar a las arañas Para ver qué nos dan Un poco por el YOLO, ¿no? También, sí Podríamos hacerlo realmente No me importaría Matar a las arañas Registrar también Un poco la zona A ver qué más conseguimos Todavía hay Goblins por aquí vivos Pero sobre todo Quiero ver Lo de la arboleda De momento voy a subir de nivel Vale, este es el nivel máximo De este Lerly Aces, ¿vale? No podemos subir más Hasta el nivel 4 Eh, tenemos Ilusión menor Nos han dado un truco Que no lo voy a aceptar Porque este truco es una mierda La mano de mago No lo uso nunca El impacto tercero Adivina el defecto del personaje Para tener ventaja De la tirada de ataque contra él Esto no está mal Pero es que sigue siendo Una acción, tío Inflija el toque helado Esto me gusta más Inviste una criatura Con el frío de la tumba Recibe daño necrótico Y no puede recuperar puntos de golpe Esto mola mucho Porque es como meterle Un antigeal Esto creo que es lo mejor Inflija amistad Esto puede estar guapo Esto puede estar guapo Para cuando Sí, lo voy a pillar ¿Sabéis para qué es bueno esto? Para cuando Tenga que hablar con alguien Previamente Le tiro la amistad primero Y luego hablo con él Entonces las tiradas de carisma Van a ser mejores Con lo cual los dados son mejores Y nosotros jugamos mucho a carisma Así que lo veo bien Conjuro oscuridad Una nube oscura Que ciega a las criaturas de su interior Las criaturas no pueden realizar Ataques a distancia Ni desde la oscuridad Bueno Prefiero la ceguera A un tío directamente Es espacio de conjuro Más acción Voy a buscar otra Que no sea Que yo casi siempre voy a pegar Mira esta por ejemplo Es acción adicional Más espacio de conjuro Maldicio sin la criatura Por el infligir Daño necrótico Adicional Cuando impactes Con un ataque La criatura tiene Desventaja Las pruebas de característica Que elijas Prefiero esta Prefiero esa La verdad Así no tengo que gastar La acción Y conjuro de sustitución Me gustan los que tengo No voy a sustituir ninguno Está bastante bien Nueva dote Intercambio de dotes ¿Qué es esto? A ver Nueva dote Intercambio de dotes Con armadura pesada Maestro armadura pesada ¿Cómo? Oh A ver Ah Entiendo Tengo una dote Que es Mejorar Característica O puedo elegir otra Esto sería Mejorar característica O duelista defensivo Combatiente con dos armas Maestro de armadura pesada Armadura ligera Iniciado clérigo Iniciado en la magia Brujo Iniciado mago Versado en las armas No uso mucho las armas La verdad Maestro de armas Eliges competencia Con cuatro de las armas De tu elección Mirad que guapo esto Pero no voy a usar Casi nunca las armas Vamos a ser realistas Y armadura tampoco Quizás Atleta Mejorar características Viene a ser lo mejor Porque le meto Directamente Dos a A A carisma Aunque una constitución Tampoco es malo Que ya hemos visto Que de vez en cuando Me meto una hostia Que me revientan Nada Voy a poner carisma Más dos Carisma Más dos Lo veo guay Joder Está guapo el nivel 4 Sí señor Esto va a estar muy bien El maleficio Y lo de la amistad también Es que lo de la amistad Es que lo de la amistad Es muy importante Cuando vayamos a hablar Con alguien Primero tiro la amistad Y luego hablo con él Entonces voy a tener Unas tiradas de carisma De la polla Vale Clérigo siempre Sube mil mierdas Intercambio de dotes Aquí sí que en vez de Meterle a esta sabiduría Y mierdas Creo que le voy a meter A lo mejor Una armadura pesada O una mierda Estas Maestro de escudos Esto es bueno Esto gente Duro Es que esta tía Va a ser muy tanque También O armadura pesada Voy a meter la armadura pesada Quiero tener armadura pesada Luz Otra maturgia Infunde Un objeto Con una obra de luz Nah Manifiesta Un atisbo de poder sobrenatural Que le otorga ventaja En las pruebas De intimidación E interpretación Esto Me gusta más 27 puntos de vida Ok Sí, sí, sí Armadura pesada Totalmente Lo tengo clarísimo Esta tía Quiero que Va a ir con un pedazo De mazo Y escudo Y quiero que vaya melee Y vaya Vaya gorda Mira Armadura pesada Let's fucking go A ver Es que mira la armadura 14 16 Tiene desventaja En sigilo Pero que da igual Que está bastante bien Esta armadura es pesada Es media Espera Y si le pongo Esta Esta Y esta A esta Gana armadura Por todos lados Se supone Bueno Tengo más o menos Lo mismo 15 15 Y esta Tendría 16 Con esta 16 17 Con la suya No merece la pena Vamos a dejarla así Esta es mejor Aunque esta es muy bonita Pero bueno Me da igual que sea bonita Astario Este se lo está marcando Últimamente Vale Intercambiar dotes Atleta Combatiente con dos armas Esto suele ser súper importante Yo creo Obtienes Un bonificador de más uno A la clase de armadura Mientras empuñas un arma Cuerpo a cuerpo A distancia En cada mano Puedo luchar con dos armas Incluso sin ninguna de estas Es ligera Uuuu Nice Me da armadura Mientras lleve Eso Que la armadura Tampoco es que sea Gran cosa Pero Lo de que puedes luchar Con dos armas Incluso sin ninguna de estas Es ligera Me gusta Versado en las armas Aprendes maniobras De combate Arquetipo Combates Y recibes uno de daño En supremacía adicional Para utilizarla Recuperas dado en supremacía Hombre Está bien así Realmente Con las dagas Habilidoso Obtienes competencia En cualquier combinación De tres habilidades Que elijas What Bueno Lo que pasa es que Nuestro personaje Es el que va a llevar La batuta esa Maestro de armas Aumenta tu fuerza Y destreza En una Hasta un máximo de 20 Aquí tienes competencia Con cuatro armas De tu elección Esto Si me gusta Competencia con dagas No tenía Añade tu bonificador Por competencia Al ataque con dagas Esto Esto Le pongo esto Gente Maestro de armas Le metemos dagas Le metemos Espadas cortas Yo diría Arcos largos Y ballestas O hachas ¿No? De mano Quizás Si Claro gente Porque Este tío Si le pones Un arco largo Ahora Va a meter más Uno de ocho Y cuando él No puede ir a melee Va con el arco largo Y luego Las dagas O sea Se puede poner Una espada dentada Estas Un hacha Bueno Mira Mira Con el hacha Esta lo que tiene que pegar Lo voy a probar Voy a ir Con ella Un rato Para ir probando A ver Esta meto Uno de cinco Con la daga Ya puedo poner espada Incluso Ah Son marciales Cimitarra Bueno Pero las hachas Si que puedo Uno de cuatro Más cinco Uno de ocho Más piercing Piercing O llevar el hacha A dos manos Por cierto El hacha a dos manos Acaba de desaparecer Ah no Es porque lo he puesto En la mano secundaria Está aquí A ver Es mucho Pero Una hacha Para pegar por la espalda No se yo Esto es Para cuando nos toque Una buena daga Con una buena hacha O esa daga De off Y un buen hacha De mine Algo así Y luego los arcos Me parece también Y espadas cortas O sea cualquier cosa Que nos den Que esté tocha Vale Esta tía Mejora característica Atleta Duelista Combate con dos armas Maestro en armas pesadas Esto me gusta Cuando un ataque Cuerpo a cuerpo Infringe un impacto crítico O mata a una criatura Puedes realizar otro ataque Cuerpo a cuerpo Como acción adicional Al atacar con armas pesadas Con las que tengas competencia La tirada de ataque Reciben un penalizador De menos cinco Pero su daño aumenta en diez Bueno fallaría Pero cuando matas a un tío Tienes un doble golpe Pero es que lo vas a fallar Tampoco es que sea tan bueno Armadura pesada gente Creo que va a ser Jesucristo Llevar armadura pesada Con esta tía Mira Ahora Ahora por ejemplo Esto Que antes no me entraba bien A ver ahora No Sigue teniendo lo mismo ¿Por qué? Es porque es mejor Este le da más una destreza Ya está Bueno da igual Cuando me den una armadura tocha Esta tía la va a poder llevar Que es lo que me importa Y va a tener más armadura Así que Me gusta O sea Me mola la idea ¿Dónde estamos? Templo profanado Templo profanado Porque menos tetazas ¿Qué estás haciendo aquí? Vale ya me voy Buena decisión Voy a hablar con ella Se nota que es una mujer Vale Vale Gente Voy a guardar partida aquí ya ¿Vale? Y en el siguiente vídeo Voy a matar a esta gorda Que no sé quién coño será Pero Bueno Me la voy a cargar Y vemos todo lo que hay por aquí Y nos vamos a ir a la arboleda Y vamos a ver Qué cojones pasa Cuando vuelva Halsing Que va a estar bastante guay Sobre todo ver la reacción de caga Chicos Un placer Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo De Baldur's Gate 3 Chau chau